Yo creo que el partido por situaciones de gol merecimos ganar en un trámite de un primer tiempo parejo donde ellos convierten y nosotros lo empatamos de la misma forma, desbordando por los costados y después se tornó parejo en un día que estaba muy difícil para jugarlo porque hacía mucho calor y un segundo tiempo donde manejamos la pelota, creamos situaciones de gol al último sentimos el cansancio y se vino un poquito, nos arrinconó un poco San Martín pero sin crear situaciones de gol, nosotros tuvimos dos claras y una posición adelantada y un que termina en gol, que el Leiman cobra posición adelantada y un penal que no ven pero bueno, no se perdió y hay que tratar de ir a Córdoba y ganar el partido para seguir en este torneo Alejandro, no es común que equipos de Córdoba vengan al sur de Córdoba a jugar y en este caso tres del Federal Amateur, ¿cómo ve el fútbol usted en relación a lo que hay aquí en el sur de Córdoba con Córdoba Capital? No, no, no se da porque yo estoy notando de que en AFA no le importa el interior, están matando de a poco la cercanía geográfica no existe, porque vos fijate que ustedes lo podrían haber cruzado o a este equipo lo podrían haber cruzado con otro club que estaba más cerca a nosotros con algún capitalino, está San Lorenzo de Córdoba que lo cruzaron con La Rioja así que la cercanía geográfica no existe yo veo de que hay un fútbol parejo, más allá de que sea capital, que sea el interior de Córdoba vos lo ves en primera división, que cualquiera le hace partido a cualquiera lo ves en la Copa Argentina, que cualquier equipo, yo noto de que no hay equipo que marque una diferencia por momento hablamos de un Lanús, por momento hablamos de un Vélez, por momento hablamos de un River en el interior son pocos, Central, Newell el año que viene van a arrancar peleando el descenso hoy descendió Belgrano, yo noto un fútbol muy parejo, muy parejo donde hay que trabajar y trabajar con las bases que vos tenés en los clubes, más por la situación económica pero el fútbol es muy parejo, sea en el sur o en el centro de Córdoba Alejandro, dos preguntas para finalizar se habla de que la revancha se jugaría el día sábado se habla, la revancha con San Martín y a este equipo de Las Palmas, ¿le faltó alguna figura o vino con todos los titulares, con todo el plantel? no, no, el equipo, el equipo, tenemos, yo justo estaba hablando, tengo muy buena relación con Luciano Grimaldi y estamos hablando de que los dos tenemos el mismo inconveniente, plantel corto para estos torneos, por lo que sucede en el país, uno no puede tener un plantel largo creo que el único que lo tiene es Atena, después otro club, no sé quién lo puede llegar a tener al plantel y vinimos con todo, vinimos con todo y nosotros jugamos los martes por la liga y después hay que competir y no sé, nosotros jugamos el día que se pongan de acuerdo los dirigentes si es sábado o es domingo, nosotros no tenemos ningún problema se habla del sábado y San Martín juega mañana por la liga de Río Cuarto también sí, sí, nosotros tuvimos la suerte de como llovió en Córdoba y llovió abundante esta semana completan la fecha trazada así que nosotros recién jugaríamos el otro martes vamos a poder descansar un poquito más que San Martín